No tiene sentido pensar, no tiene razón para qué De lo que hubiera dado por ti, si aún estuvieras aquí No tiene sentido pensar, no tiene razón para qué De lo que hubiera dado por ti, si aún estuvieras aquí Es lo que pude yo haber hecho, es lo que la suerte nos negó Y es lo que el destino se llevó, dejándome solo aquí Solo fue otra historia de amor, romántica de ocasión Las cosas que vivimos tú y yo Ahora ya no tienen solución No fuiste para allá, nunca volver Y si te quise de verdad, y si me estoy muriendo por ti Lo siento ya no puedo fingir, es terrible Yo tan solo Ay, 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 amor Ojalá que muy blanco yo Ya no me acuerde de ti Porque vivimos tan terrible Soledad Ay, 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 ay Y si te quise de verdad, y si me estoy muriendo por ti Lo siento, lo siento ya no puedo fingir Lo siento ya no puedo fingir, es terrible Yo tan solo Ay, 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 amor Ojalá que muy pronto yo Ya no se acuerde de ti Porque vivo tan terrible Soledad 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 Soledad